Tras los hechos violentos que se registraron el fin de semana en un bar de la avenida Carranza, el secretario general de gobierno Alejandro Leltovías dijo que muchos están funcionando como bares y su giro es el de restaurante, por lo que endurecerán las medidas contra restaurantes bar que han incumplido con las medidas sanitarias para evitar los contagios de coronavirus. Explicar perfectamente bien a los propietarios que no deben estar abiertos como bares, sino como restaurantes, endureceremos las reglas, buscaremos la manera de que esos lugares no funcionen. Dijo que han observado un relajamiento en las medidas debido a que algunos establecimientos que cuentan con licencia de restaurant bar operan como antros y privilegian la actividad de bar aun cuando ello no está permitido. Hay demasiados restaurantes que tienen ese tipo de licencia, inclusive hay unos diputados que se acercaron a nosotros para ver esa posibilidad de cancelar esa licencia. O eres restaurante o eres va porque se ha estado abusando por parte de estas personas que tienen ese tipo de licencia, que la han estado usando mañosamente como bar cuando realmente es una función de restaurante con un cupo limitado de un 30, de un 40%. Finalmente dijo que se aplicarán clausuras y cancelaciones de licencias a quienes violen las disposiciones implementadas para frenar contagios de coronavirus. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.